En lo que va del año ya se registran más de 6.100 reportes por inundación que fueron atendidos de forma conjunta por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para responder a las necesidades de las familias afectadas. Además, en la primera mitad de noviembre ya registraron más de 400. El Cantón de Golfito es uno de los más afectados en el país por las inundaciones. Durante los días que llevamos del presente mes de noviembre, la Comisión Nacional de Emergencias ha tenido un total de 409 reportes por inundaciones. Estos han sido un poco más generalizados a nivel país, teniendo en el Cantón de Golfito importante cantidad de incidentes, en la región del Pacífico Central, en el Cantón de Garavito y Quepos, así como en la región central, el Cantón de Cartago y en Guanacaste, el Cantón de Carrillo. Todos estos principalmente por las lluvias que han sido importantes durante los primeros días del mes de noviembre. Además, a nivel país, la Comisión Nacional de Emergencias ha tenido un total de 6.163 reportes por inundaciones, teniendo la zona del Pacífico Sur, donde los incidentes han sido en mayor cantidad en el Cantón de Golfito, en la zona del Pacífico Central, los cantones de Garavito y Parrita, han sido también uno de los más afectados por las lluvias intensas que han caído. Para esta semana, según el Instituto Meteorológico Nacional, en el Pacífico Sur se espera la presencia de lluvias. En este miércoles ha predominado vientos alicios acelerados sobre el territorio nacional, con mayor percepción en el centro y norte del territorio. Esto ha generado el ingreso de humedad desde sectores marítimos del Caribe hacia el país. Por tanto, se ha mantenido cobertura nubosa variable entre parcial y total, especialmente en regiones del Caribe, la zona norte, e incluso se han extendido otros puntos del país, como lo es el norte y el este del Valle Central, así como también en los sectores montañosos, provocando ligeras lloviznas azul. Es importante recordar que este aumento en las lluvias ha sido influenciado directamente, como lo ha indicado el Instituto Meteorológico Nacional, por el fenómeno de la niña, el cual ha incrementado en un 40 o un 60% las lluvias en algunas regiones, pero además por deficiencia en las obras de canalización, en las obras de limpieza en los cabos de los ríos, los cuales han tenido un deterioro, que con las lluvias importantes que han caído, pues facilita los procesos de inundación y desbordamiento, afectando las viviendas que se ubican aledaños a estos. Así como la invasión a las zonas de protección por construcciones que se hacen muy cercanas a los márgenes de pequeños ríos y quebradas, que son los principales en crecerse cuando se dan lluvias intensas en estas regiones. Recuerde que cualquier situación de emergencia, llamar a la línea 911.